De inicio, en cinco meses, en cinco meses vacunamos con una dosis a casi todos los adultos mayores del país. Se han aplicado 228 millones de vacunas. Aprovecho para expresar nuestro eterno agradecimiento a médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que pusieron en riesgo su vida para salvar a enfermos de COVID. Hemos echado a andar el INF Bienestar, el nuevo sistema de salud de calidad, gratuito y universal en centros de salud y hospitales de nueve estados. Hasta ahora, Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche, Veracruz y Guerrero, ya contamos con el 62 por ciento de médicos generales y 78 por ciento de médicos especialistas y 71 por ciento de enfermeras y enfermeros que atienden a pacientes los siete días de la semana y en dos turnos. Asimismo, el abasto de medicamentos en estos primeros nueve estados es del 94 por ciento en promedio y subrayo. Ya no hay cajas registradoras porque no se cobra la atención médica ni los medicamentos. Asumo el compromiso de extender a todo el país el sistema INSS-Bienestar para hacer realidad el derecho del pueblo a la salud. El sistema ordinario del IMSS ha atendido en estos 11 meses del año a 52 millones 319 mil 721 derechohabientes. Estamos reformando a fondo el Issste, limpiándolo de corrupción y rescatándolo del esquema privatizador. Antes de terminar este gobierno, la atención médica a los trabajadores al servicio del Estado será sustancialmente mejor. Señor, ese es mi compromiso y lo voy a cumplir. Un millón 300 mil personas, sobre todo niñas y niños con discapacidad, reciben una pensión de 2 mil 800 pesos bimestrales y con la aportación complementaria hasta ahora. De los gobiernos estatales, de 15 gobiernos estatales, este apoyo ya es universal, es decir, para todas las personas con discapacidad, 10 millones 500 mil adultos mayores se benefician con una pensión de 3 mil 850 pesos bimestrales. y para enero este apoyo aumentará en 25% y otro tanto para enero de 2024, de modo que cuando terminemos será de 5 veces más que cuando comenzamos el gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!